¡Lala, lala, lala! ¡Vamos, Bartolo! ¡Lala, Álvaro! ¡Lala, lala! 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 ¡Lala, lala, mi amor! ¡Lala, la rocío, la chiquita! ¡Lala,ổi, el rocío! ¡Lala, loto, ch y y y y y y y y y Bueno, Loli, Ana, esto es la retreta de aquí, el tercer día de fiesta. Esta es una fría que tenemos de amiga. Saca whisky. Bueno, los pañales, los otros. negadros, el segundo de Vicente. Papapapapapapapapapa. El sign turban. Ana, ¿cómo va la cosa? Sí, Flow. 15 de septiembre y ya volveremos con los directos. Descansaremos un poquito de fiesta y ya volvemos. Sobra fiesta y vacaciones. No, 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 no.